¡Suscríbete al canal! 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 a ver damos o por lo menos un par de cooper 3 de cover más tenemos 5 vamos a conseguir por lo menos para dos lingotes más que lo necesito lo necesito podríamos también arreglar las arreglar las herramientas a tener herramientas de otro nivel más alto estamos un pico mejor lo mismo que está diciendo damos un pico mejor esta la puedo coger de nivel por lo menos mira subimos de nivel no tan estamina vamos a aplicar esta piedra en que nos bajó bastante porque vamos a poner a hacer un par no me dio mal 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 pero vamos a ponernos a hacer un par de promete hacemos donde es donde podemos conseguir piedra y rápido así que tenemos 7 vamos a ver si esta piedra la podemos romper y nos da 2 si tenemos suerte y notados estamos hechos yo no nos da ninguna como el caso pero no pasa nada hombre hay unas piedritas que se forman ahí al lado de la casa aunque se regenera un poquito no vamos a hacer un par de lingotes aquí aquí hacemos un copro bar vamos a hacer dos que es el máximo que podemos hacer ahora mismo el lingote con eso ya podríamos hacer el pipe pero de todas maneras quisiera hacer con madera quisiera hacer el mar si él quisiera hacer algo mejor que estuviera se puede pescar y dolor como hago una hacha de bronce damos tres lingotes de bronce y un kit de mejora el problema es que yo quiero hacer pero vamos a hacer algo primero vamos a conseguir todo esto que lo vamos a necesitar segundo vamos a ir a arreglar toda la parte de la casa y poco a poco no poco a poquito pasito a pasito suave suavecito no mentira mi canción que canción si también vamos a arreglar todo esto lo 20 bajilar está dónde va poco a poco vamos arreglando toda la casa no 10 y cuánto tenemos tenemos un montón de piedra por cierto pero lo que no entiendo no puedo ser lo del ladrillo seguramente lo de la madera es algo de que tenemos que juntar cosas el inventario la madera podemos como que mira ese es el puente que tenemos que hacer nos dan 1800 monedas para hacer esto así que es una emoción bien importante de pibes de trídea de árboles de wood ah ok 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 estamos a encontrar el hardwood y esa no es la madera que tenemos no lo que tenemos nosotros es wood así que tenemos que tumbar un árbol de estos grandotes eso es lo que entiendo por lo que dice no pero es que un árbol de estos grandotes no podemos tumbarlo no podemos tumbar un árbol de estos necesitamos un hacha mejor y para hacer un hacha mejor necesitamos bronce como conseguimos el bronce ven aquí es que las cosas se ponen más complicadas no aquí es como cuando el juego te dice esto se está complicando mucho mucho pero bueno lo que vamos a hacer es que voy a ir a hacer algo poquito por aquí vamos a ver si podemos ver ok necesitamos un hacha de estas tres lingotes de bronce lo que no sé es donde conseguir el bronce y el upgrade kit que lo puedo conseguir en la tienda lo puedo comprar creo creo que hay que comprarlo no lo sé a ver tenemos alguna carta no, no tenemos ninguna carta pues bueno pues nada gente lo vamos a dejar por aquí si les gusta este juego y quieren que traiga la continuación de la misión haciendo el puente consiguiendo todos los materiales para hacer el puente y todo eso solamente tienen que dejármelo saber chicos así que nada lo dejamos por aquí espero que les haya gustado el video de hoy ya saben que si les gustó les ven dar like, comentar, suscribirse y hasta el próximo video chicos adiós 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 Gracias por ver el video.